Bien, buenos días, sujeto de presencia, como cada audiencia, en el presente expediente 401-2018, en la 38, en los seguidos contra el acusado, Rommel Ciro Inga Gurás, Malderito Urto, agravado, agraviado Antonio Corilla, Richard Marco y otro, acreditación fiscal, buenos días, adelante. Buenos días, señor magistrado y demás presentes, con el Ministerio Público, Liz Castro Huerta, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huancabelica, con domicilio procesal en el Girón Virrey Toledo, número 436, segundo piso, casilla electrónica 62401, número de celular 943-657665, correo electrónico lizcastrohh16.com. Gracias. Bien, muy amable. Rommel Inga Curasma. Sí, doctor, buenos días. Entienda su cámara, por favor. El nombre de domicilio DNI. El nombre actual del DNI actual donde estoy viviendo. Sí, su nombre, su nombre, su domicilio, su dirección. Ya, mi nombre es Rommel Ciro Inga Curasma. DNI. 4873-7316. ¿Su dirección? San Juan de Lurigancho, Mariategui. ¿Qué más? En la U12. U12, que es su organización, conjunto habitacional, ¿qué es esto? Un asentamiento. Asentamiento, entonces, Mariategui, asentamiento, ¿qué nombre se llama el asentamiento? ¿Qué nombre se tiene? U12. Asentamiento, ¿el nombre del asentamiento? Mariategui 7 U12. Mariategui 7 Manzana U-Rot 12, ¿correcto? No, sí, sí, U12 nada más se llama, U12. ¿Tu celular, caballero? Este, 926-21-406. Bien, ¿quién es su abogado, señor Rosmel? El doctor Huiza. Huiza, bien, mantenga, señor. Ahora, ¿cómo es para? Sara Gómez. Sí, buenos días, doctor. Acredito. ¿Quién es usted en este juicio? Sara Gómez. Buenos días, doctor. Le habla Sara Gómez Jora. Señora, ¿quién es usted en este juicio? La víctima. La víctima, bien. ¿Quién es usted abogado para esta audiencia, señora? ¿Sara? No, no tengo abogado. Bien, gracias. Manténgase en línea. Humberto Flores. Presente, doctor. Acredítese. Suficientemente, según una flor, respondo Humberto, instructor de la acta de intervención que se realizó en el momento de los... Bien, testigo, probablemente. Acta de intervención. No, hay otro suficiente. Sí, sí, hay otro suficiente que es testigo, doctor. Bien, muchas gracias. Doctor Jaime Huiza. Jaime Huiza. Sí, muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días, señorita representante del Ministerio Público. A todos los presentes, muy buenos días. Por defensa pública, hay efectos de prestar asistencia técnica a favor del acusado Romel Ciro Inga Curasma. Defensor público Jaime Antonio Huiza Borda, con Colegio de Abogados de Buenca Bélica, número 210. Casilla 49 716, teléfono 944-993502, correo electrónico jaimepeet.com. Acreditado, señor magistrado. Gracias. Bien, pues el acusado. Correcto. Antonio Corilla, Richard Marco. Buenos días ante todos los presentes de la sala. Hola, mi nombre es Richard Marco Antonio Corilla, identificado con DENI, número 48231954, domiciliado en el Girón, pasaje Poma 530, San Cristóbal Huancabelica. Usted también es agarriado, ¿correcto? Sí. Muy bien, manténgase en línea. Bien, entonces, según el contexto de autos, se encuentran presentes dos personas en condiciones de agraviados, el acusado, su defensa técnica, el doctor Jaime Huiza Borda y un efectivo policial. Bien, especialista, de cuenta sobre la televisión, vale a los cuentos procesales, escritos pendientes y si este proceso es inmediato o común y otra incidencia. Adelante. Señor magistrado, buenos días y presentes todos en la sala virtual. Bueno, el presente proceso es un proceso inmediato y en vista que todas las partes ya están presentes, escritas pendientes, no lo creo. Dado cuenta que se trata de un proceso inmediato y previsión de los autos, el acusado ha sido puesto en posición ya una o dos veces en la publicatura y se ha reprogramado audiencia o programado audiencia en atención de la resolución número 8, que fija fecha para el día de hoy, luego de ser declarado precedentemente en sesión anterior al acusador de Contumás. se advierte que en efecto a partir del acto de fojas 19, 18 a 22, en efecto nos convoca un proceso inmediato, debe colegirse entonces que el requerimiento acusatorio no se encuentra saneado. ¿Sanita fiscal es correcto? Señor magistrado, tengo que realizar mi requerimiento de acusación fiscal. Bien, muchas gracias, lo cual confirma que estamos ante el proceso inmediato y el requerimiento acusatorio debe ser saneado. Bueno, entonces, para hacer integrales fluidez a la presente audiencia, en primera instancia se consigue el valor de 17 en los domicilios y las generales que han brindado a acusados, con respecto a progresarles y intervenciones en presente el juzgamiento. Segundo, se hace presente que se va a realizar recién el requerimiento acusatorio, con lo cual procederá a la asignatura fiscal con los alegatos de apertura. Asignatura fiscal, adelante. Y además proponga los medios de prueba que propone para la asignatura de la asignatura. Adelante. Doctor, voy a realizar mi requerimiento de acusación. Adelante, adelante. Sí, conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 447 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público formula acusación contra Rommel Tiro Inga Curasma por la comisión del delito contra el patrimonio, hurto o agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el numeral 1 del primer párrafo del artículo 186 del Código Penal, concordado con el tipo base establecido en el artículo 185 y artículo 16 de la misma norma sustantiva. En agravio de Sara Gómez Jora, que viene a ser el sujeto pasivo de la acción. Doctor, un favor, le podría por favor que solicite o que apaguen sus audios. Por ejemplo, el señor Humberto también lo tiene encendido su audio, por favor, porque si no hay interferencia. Gracias. En agravio de Sara Gómez Jora, sujeto pasivo de la acción, y Richard Marco Antonio Corila, sujeto pasivo del delito. Los hechos que se le imputan al señor Rommel Tiro Inga Curasma, señor magistrado, es que el día 19 de mayo del año 2018, aproximadamente a las 20.50 horas, en circunstancias que Sara Gómez Jora se encontraba visualizando el concierto de la Plaza San Cristóbal, instantes en que sintió un pequeño empujón, le habían sustraído su celular marca Huawei, color blanco, con un número IMEI 86-99-01-02-41-14-20-35, con una batería marca Huawei, color negro, de código número 21-56-UIG-512, y dos chips marca Entel de código 89-51-17-10-12 y 89-51-17-10-10. Y una memoria de color negro de 4G-GB. Seguidamente observó a Rommel Tiro Inga Curasma alejándose del lugar, por lo que pidió apoyo a los efectivos policiales que se encontraban por el lugar, es donde el personal policial procedió a la búsqueda de la intervención de Rommel Tiro Inga Curasma, quien se encontraba en el Girón 5 de agosto, inmediaciones de la Plaza San Cristóbal, y realizado el registro personal, encontraron el celular de la agraviada a la altura de la cintura, entre la correa. La agraviada reconoció al intervenido, refiriéndose además que Rommel Tiro Inga Curasma es la persona que momentos antes le sustrajo el celular. Como ya lo he manifestado, señor magistrado, el tipo penal es el número 1 del primer párrafo del artículo 186 del Código Penal, concordado con lo establecido en el artículo 185 y 16 de la norma sustantiva. Respecto a la determinación de la pena, señor magistrado, el Ministerio Público, atendiendo que no registra antecedentes penales, se ha ubicado en el tercio inferior, que es de tres años hasta cuatro años. Diciendo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, se reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena, es que el Ministerio Público solicita la pena privativa de libertad, dos años de pena privativa de libertad, suspendida por el mismo periodo. Señor magistrado, pregunto si es que no se han constituido en actor civil, ¿habrán presentado algún escrito de actor civil? Creo que no, ¿no? Siendo así, señor magistrado, continúo, respecto a la reparación civil, siendo que no se han constituido en actor civil, el Ministerio Público solicita la suma de 500 soles, esto es a favor de la parte agraviada, en razón de 250 soles para cada agraviado. Los medios probatorios que ofrece el Ministerio Público para su actuación en juicio oral son las siguientes. La declaración testimonial de Sara Gómez Jora, que son adecuados para confirmar los hechos imputados, quien va a narrar la forma y circunstancias de cómo ocurrieron los hechos. La declaración del agraviado Richard Marco Antonio Corilla, adecuados para confirmar los hechos imputados. La declaración testimonial del efectivo policial Johnny Barbosa Rodrigo, que son adecuados para confirmar los hechos imputados, quien va a narrar la forma y circunstancia de cómo se realizó la intervención policial en el día de los hechos. La declaración testimonial del efectivo policial Humberto Flores Poma, que son adecuados para confirmar los hechos imputados, quien narrará la forma y circunstancias de cómo se dio la intervención policial el día que ocurrieron los hechos. Como pruebas documentales, el Ministerio Público presenta la copia certificada del acta de intervención policial de fecha 19 de mayo del año 2018, en la cual el señor magistrado, que en este caso ya no pudiera uno de los testigos policiales, pues se cumplirá con lo realizado en su oportunidad. Copia certificada del acta de incautación. De fecha 19 de mayo del año 2018, en la cual se plasma y se escribe el bien incautado, que son pertinentes para corroborar los hechos imputados. Copia del acta de lacrado del celular y el formato A6 y A7, que también tiene relación con el bien incautado. El certificado judicial de antecedentes penales, en la que indican que el ahora acusado no registra antecedentes penales, en la cual es pertinente, es adecuado para determinar la pena que se está solicitando. Los antecedentes judiciales internos, número 08-27-97, que indican que el señor, o el ahora acusado, no registra antecedentes judiciales. El acta de inspección técnico-policial llevada a cabo el día 20 de mayo del año 2018, que son adecuados para confirmar los hechos imputados. La resolución número 1, de fecha 1 de junio del 2018, expedida por el primer juzgado de investigación preparatoria de Huancavelica, recaída en el expediente 00401-2018-30, en la cual nos confirman la confirmación judicial de incautación del bien objeto de delito. Y como medida coercitiva, el Ministerio Público solicita de la comparecencia simple. Gracias, señor magistrado. No se escucha, doctor. ¿Usted ha vinculado la premisa fáctica acusada al artículo 186, numeral 1? ¿Es correcto, señor fiscal? De ser ello así, ¿cuál de los numerales? Es decir, 186, ¿se refiere a durante la noche? ¿Señor fiscal? Doctora Liz Castro. Sí, doctor. Usted se ha apagado el audio. El numeral 1. Durante la noche. Sí, doctor. ¿A qué hora fue la sustracción del robo o el hurto? 20 y 50 horas. 20 con 50. Bien. Segunda y última pregunta. Cuando dice usted que la reparación civil es 500 soles, tanto para la persona de nombre Sara Gómez y el otro Richard Arturo o Richard Antonio, pregunta, ¿son dos agraviados al mismo tiempo o fueron dos delitos para dos agraviados distintos? Sí, señor magistrado. Para precisar, respecto a la agraviada Sara Gómez Jora, viene a ser el sujeto pasivo de la acción y Richard Marco Antonio Corilla es sujeto pasivo del delito, toda vez que él es el propietario del celular. Ah, Atenio es el propietario del celular. Sí. ¿Y Sara qué es respecto del celular? Sara, ella tenía el celular en el momento de los hechos y a ella a quien le quitaron, le robaron, no le hurtaron el celular, pues no, en el día de los hechos. Entonces el propietario es Richard Antonio y Sara es la que tenía el celular del propietario. Muy bien. Los medios de prueba han sido realizados por los fiscales. Bien, en ese orden de ideas ha quedado presentado la alocución fiscal en términos de su requerimiento acusatorio, remarcando que la premisa fáctica es la correlacionada con el día de los hechos, esto es el 19 de mayo de 2018, horas 20.50, con la presión de la fiscalía, donde la agraviada le habría sustraído su celular, con las características antes reseñadas, fue detenido el acusado, fue encontrado el celular en el poder de dicha persona e incautado el mismo. Pena solicitada, tercio inferior, esto es, dos años de pena en condición de suspendida, reparación civil 500 soles para ambos agraviados y los medios de prueba que ha dado cuenta la fiscalía. Precedentemente. Conforme se ha dado cuenta la especialista, no existe el proceso civil constituido, por lo tanto, a ver. Control formal. Bien, doctor Huiza, es la premisa práctica, premisa propositiva penal y los medios de prueba que da cuenta la fiscalía para efecto de las sustancias en el presente juicio inmediato. Control formal. Doctor Huiza, ¿presenta observación de carácter formal del cliente acusatorio? Sí, sí, señor magistrado, muchas gracias. Con respecto a la premisa establecida, con respecto a las... ¿Se me escucha? Disculpe. Adelante, adelante. Antes de ello, doctor Huiza, antes de que inicie, por favor, usted que conoce el caso y conoce a su defendido, antes de que inicie, ¿existe alguna salida alternativa que sea objeto de análisis en adelante, en este juicio? Tratándose que es un delito agravado, señor magistrado, no hay todavía en esta etapa la salida que vamos a proponer. Correcto. ¿Corto formal, adelante? Señor magistrado, con respecto al supuesto de una persona pasiva de la acción y una persona pasiva del delito. En ese sentido, señor magistrado, si bien pues la norma procesal, sobre todo teóricamente, se puede establecer que cuando un bien no sea de propiedad de la persona a quien haya sido atacada o directamente sobre la titularidad o sobre la posesión que estaba realizando sobre este bien, es pues la persona que se denomina sujeto pasivo del delito, lo cual corresponde al presente del delito, ¿no? Que es un delito de curto sobre un bien que estaba en posesión de la persona sujeta pasiva del delito. Y señor magistrado, en este sentido tenemos que tener en cuenta que la figura... Doctor, no se escucha. Logré escuchar hasta la figura, por favor, si podría repetir. Gracias. Doctor Huiza, es posible, por favor, pedirle respetuosamente que abandone la sesión y al reingresar es muy probable que se solucione su tema de aula. Abandone y en el acto, por favor. Gracias, gracias. Bien, adelante. Continuando, señor magistrado. Sobre el sujeto pasivo de la acción, el sujeto pasivo del delito que está refiriendo la representante del Ministerio Público, efectos de poder establecer la parte agraviada. Señor magistrado, teóricamente hablando, como estaba refiriendo, pues el sujeto pasivo del delito se trata de una persona que está en posesión, no en titularidad del bien. Entonces, en este sentido, para el caso de autos, Sara Gómez Jora tenía el celular en su posesión, no por un hecho de haberlo cedido el sujeto pasivo del delito, que es Richard Antonio, sino que ella tenía el celular en su posesión porque Richard Antonio le había dado el celular para que ella lo utilice. En ese sentido, Richard Antonio ya no viene a ser el sujeto pasivo del delito. Tendría la calidad, tanto de sujeto pasivo del delito como sujeto pasivo de la acción, únicamente Sara Gómez Jora. En ese sentido, señor magistrado, pues nosotros solicitamos sobre el particular un pronunciamiento más acorde a la realidad y sobre todo en la teoría del delito que se establezca la disyunción, el ámbito de separación de este hecho en contra de Sara Gómez que en ningún sentido, pues dentro del desarrollo de la investigación, se ha podido establecer que Richard Antonio haya cedido en qué tipo, en qué modalidad el bien para que pueda darse la figura del sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito. Eso como control formal, señor magistrado, de efectos de poder establecerse, pues, el resarcimiento, el mejor resarcimiento a favor de la parte agradiada, lo cual solicitamos sea aclarado por el representante del Ministerio Público en cuanto, en el ámbito, para poderse establecer el posible pago de una reparación civil. Eso sería por nuestra parte, señor juez. Gracias. Bien, gracias. En extremo del control formal, la defensa técnica del acusado propone la aclaración toda vez que se encuentre indefinido el agraviado y por lo tanto sujeto de reparación civil en presente acusamiento. Esto es, según la Fiscalía, sujeto pasivo y sujeto pasivo de la acción y del delito. Doctora Cinta Fiscal, absuelve ello con base propositiva penal, por favor, adelante. Doctor, sí, en primer lugar, está bien definido los agraviados, doctor, no es que estén indefinidos. Los agraviados, como ya le he indicado, es Sara Gómez Jora como sujeto pasivo de la acción y Richard Marco Antonio Corilla, sujeto pasivo del delito. Como ya lo ha indicado el abogado, ya la doctrina y ya la jurisprudencia. Entonces, ¿se tiene esto por qué? Como señor magistrado, no necesariamente también se tiene que probar con documentos, sino también con testimoniales. Entonces, esto creo que no es la etapa para poder discutir este tema. Esto va a ser en juicio oral, en la cual justamente el Ministerio Público está presentando como testigos a ambas partes para que ellos puedan manifestar con más claridad en su oportunidad, doctor. El Ministerio Público está cumpliendo de manera formal lo ya oralizado en la acusación. Entonces, doctor, esto se va a discutir en juicio oral. Gracias. Bien, se hace presente el sujeto procesal es que, procesalmente hablando, en sede penal, estamos en la situación de declarar la validez o la invalidez del requerimiento acusatorio. Entonces, es válido, procesalmente hablando, que el abogado cuestione a un extremo formal del requerimiento acusatorio. Y la Fiscalía está proponiendo dos agraviados bajo la premisa de pasiva de acción y pasiva del delito. No obstante, voy a suspender la audiencia por unos minutos a fin de que los abogados y las requeridas replanteen sus argumentos. Toda vez que el artículo 94, hablando de agraviado no constituyente por civil, es muy nítido. Uno, literal uno, se considere agraviado, por favor, a todo aquel que resulte subrayo directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Y, según refiere la Fiscalía, la que tendría o el que tendría el artículo sería una dama y no un varón. Entonces, lo que se busca aquí, señores, es definir, para efectos del juzgamiento, toda vez que lo que dice la Fiscalía, los testigos se han definido, sí, pero ya tiene que existir definición formal del requerimiento acusatorio hasta ese estadio. Entonces, se suspenderá dos minutos hasta el 9.8, suficienta fiscal, a fin de que exista alguna precisión o, en todo caso, se mantenga en la misma, y ello va a incidir en la sentencia respecto de quién sería la persona directamente ofendida. 9.6, 9.8, reanudamos. Gracias. 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 Ya puedo realizarlo, señor magistrado. Bien, reanudando la sesión. Doctora, señorita fiscal, adelante. Sí, señor magistrado, reitero que se considere como parte agraviada también a Richard Marco Antonio Corilla como sujeto pasivo de delito en aplicación de lo establecido en el numeral 1 del artículo 94 del Código Procesal Penal. Esto es porque indica, se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito, pues entiende que es el sujeto pasivo de la acción. Y cuando dice o perjudicado por las consecuencias del mismo, se entiende que es el sujeto pasivo de delito, señor magistrado. Toda vez que, si nos ponemos en una situación que este celular haya sido prestado, ya no le va a poder revolver ese celular a la persona del titular, ¿no? Que en este caso viene a ser pareja. Entonces, doctor, procesalmente está establecido en este numeral 1, doctor. Gracias. Bien, ¿alguna atingencia a la defensa étnica del acusado? Señor magistrado, sobre todo en el sentido de la disgregación, será cuando el bien en materia de este agraviado no esté en posesión. O mejor dicho, cuando el agraviado, el sujeto pasivo del delito, no sea el titular del bien. La fiscal pues ha referido que sea prestado, ¿no? Que sea prestado, por eso esto, la persona pasiva del delito no es el titular del bien. Está bien, pero también salta a la vista, señor magistrado, que siendo pareja, el dueño del celular, con respecto a la persona que tenía el celular, pues, como que no da esa figura que establece el código, ¿no? La figura de la acción pasiva del delito o del sujeto pasivo del delito sobre el sujeto pasivo de la acción se da en un escenario específicamente cuando la persona afectada no llega a ser el titular del bien, ya sea por demás circunstancias, y que con la afectación al bien, pues, se esté afectando también directamente al titular del bien. Se da, como lo vuelvo a repetir, en una situación de un alquiler, de una situación de que se tenga que... Ahí sí, en ese escenario se puede establecer en amplitud el perjuicio ocasionado tanto a la persona pasiva de la acción como a la pasiva del delito. El artículo 93, señor magistrado del código penal, establece, pues, el contenido de la reparación civil. La reparación civil comprende la restitución del bien si no es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. En ese sentido, también, pues, sobre este particular, ¿cómo se podría establecer los daños y perjuicios tanto a favor del sujeto pasivo del delito como para el sujeto pasivo de la acción? O mejor dicho, claro, de la acción y del delito. No se puede disgregar en este sentido, señor magistrado, porque no ha habido ningún escenario de actividad probatoria para establecer el escenario de un perjuicio para ambas partes procesales. Y sobre ese sentido, pues, el reclamo de la reparación civil, si bien está disgregado en dos ámbitos de 250 para cada uno de ellos, pero, ¿cómo se está demostrando el daño y perjuicio para ambas personas? En el desarrollo de la investigación, señor magistrado, la única parte agraviada ha sido Sara Gómez, a quien se le sustrajo el bien, más no ha habido, pues, ningún tipo de daño o perjuicio para Richard Antonio por cuanto él no ha sido en ningún sentido afectado, ¿no? La que estaba haciendo, manipulando y haciendo uso del bien era, pues, Sara Gómez Jora. En ese sentido, pues, la disgregación de un sujeto pasivo de la acción y un sujeto pasivo del delito para el caso de autos no es lo adecuado, señor magistrado, ya que se tiene que establecer a quién va a ir directamente la reparación del daño causado a través de una indemnización. Eso es, por nuestra parte, la observación que hacemos al referimiento acusatorio en el ámbito de la reparación civil, señor juez. Gracias. Doctor, no se le escucha. Suida fiscal, usted se mantiene en su tesis de 500 soles como reparación civil, ¿correcto? Sí, doctor, y también para aclarar que desde la apertura de investigación preliminar se ha considerado de esta manera, doctor, se les ha notificado a todas las partes. El doctor Wiss es abogado desde el inicio de la investigación, desde que fue detenido, y no ha habido ningún cuestionamiento, ninguna observación. Bien, entonces, lo que se va a resolver, señor sujeto profesional, es admitir, como viene la fiscalía, dos agraviados, no ninguna definición de sujeto activo de la acción del delito porque esto está ajeno a la normativa del artículo 94. Doctor, debe inferirse entonces que en el caso de datos serían dos agraviados, ahora son 250 soles cada uno. Toda vez que el artículo 94 no permite la introducción de doctrina en este contexto y de permitirlo, tendría que ser una doctrina jurisprudencial que vincule a la adjudicatura como a la fiscalía para los efectos antifindicados. Por ello, se emite la observación coagulativa en extremo de control formal. Juan Caballica, 24 de junio de año 2021. Otros vistos divididos. Corrió traslado del requerimiento acusatorio organizado por la fiscalía, los secretos progresales, presentado por su abogado o descensora, doctor abogado Jaime Guisa Borda, presenta observación en extremo del agraviado, no en el monto de la civil, sino en la situación del señor, de la señora Sara Gómez Jora, o Sara Gómez Jora, y del señor Richard Antonio, conforme ha advertido del señor defensor, a su turno, absuelo traslado por la fiscalía, se posiciona en el artículo 94, número 1 del sustantivo penal, pero en el adjetivo penal, cuando refiere a que se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente responsable, o perdón, ofendido por el delito. En este contexto, y absuelto a los extremos programas subjetos procesales, debe colegirse que la fiscalía mantiene su decisión de que se considere a ambos subjetos procesales como agraviados a la señora Sara y al señor Richard Antonio, como agraviados por este delito a cuyo mérito requiere que se impongan las reparaciones civiles de 500 soles, respectivamente. Bajo estas tamices y aclaraciones, se resuelve el número 1, por precisar, el agraviado en frentes autos, comprendiendo en dicho extremo a Sara Gómez Jora, como a Richard Marco Antonio Jorilla. Directamente responsable, el segundo declara la validez formal del crimen de acusatorio en los términos antes invocados. para respecto de la sustanación del precedente juzgamiento. Siguiente estación, control sustancial. Doctor Huiza, observaciones de carácter sustancial referente de acusatorio y enseguida observaciones a los medios de prueba propuestas por la fiscalía. Adelante. Bueno, ninguna observación y no proponemos tampoco ninguna figura con respecto al artículo 350, número 1, señor magistrado. Gracias. Bien. No existe un doctor civil constituido, se emite la resolución por el día subsiguiente. Juan Cabalica, 24 de junio del año 2021, autos vistos y oídos. Correo traslado al señor defensor, abogado defensor del acusado, respecto de alguna observación de carácter sustancial del crimen de acusatorio, organizado por la fiscalía, cuya pena posicionada es tercio inferior, dos años de penas en congreso suspendida, reparación civil y discusión es para dos agraviados. Respondió, respectivamente, que no presenta ninguna observación de carácter sustancial. Ergo, ello ocasiona el saneamiento en dicho estudiante. A su turno, respondió que no presenta ninguna observación a algún medio de prueba postulado por la fiscalía, quien, a su vez, ha dado cuenta de la utilidad y pertenencia correlacionada con uno, testimonial, Sara Gómez Jora, testimonial, Richard Marco Antonio Corilla, testimonial, efectivo de policía, John Iba Gonzalo Rodrigo, testimonial, efectivo de policía, Lumberto Flores Poma, documental, copia certificada del acto de denunción policial, copia certificada del dato de recaudación, copia del acto de la credo celular, certifica de antecedentes penales del acusado, antecedentes judiciales internos, 082797 del acusado, acta de inspección técnico policial, fecha 20 de mayo de 2018, ficha de atendida del acusado, y resolución número 1, que confirma el acta de la incautación, cuya utilidad y pertenencia ha sido reseñada y organizada recientemente por la fiscalía, la cual, reiteramos, no ha sido objeto de cuestionamiento por la parte acusada. Número 1, declarar la validez sustancial del requerimiento acusado por la fiscalía contra el acusado Rommel Ciro Inga Curasma, delito, hurto, agravado, tipo penal, posicionado en el artículo 186. 186, numeral 1 del sustantivo penal, por el que requiere la pena dos años de pena privativa de la incondición suspendida, tercio inferior, reparación civil, 500 soles para todos agraviados, se declara la validez sustancial del requerimiento acusatorio. Segundo, acumulativamente, se declara, se admiten los medios de prueba para el hecho de acusamiento, los siguientes, 1, testimonial, 1.1, Sara Gómez Jora, domicilio, San Cristóbal, Huancabalica, quien declarará sobre la forma y manera como se sustrajo el celular, 2, testimonial, Richard, Marco Antonio Porilla, respecto de la propiedad de la que el celular, 3, efectivo policial, Johnny Barbosa Inga, la intervención policial acusado, Humberto Flores Poma, testimonial, efectivo policial, también la intervención policial, documental, copia certificada del acta de intervención policial, copia certificada de autoincautación, copia del acta de la prueba celular, certificado de judicial, antecedentes penales, antecedentes judiciales internos, acta de inspección técnico policial, 20 de mayo de 2018, ficha de intervención de acusado, y resolución número 1, de fecha 01 de junio de 2018. Reiteramos, medios de prueba admitidos. Medios de prueba del acusado, no propuesto ninguno. Doctor civil, no constituido. Se precisa que no exista su exibir constituido. Se precisa que la premisa propositiva penal orbita en dos años de pena, prientía, libertad de condición suspendida. Se precisa que la represión civil es 500 soles. Se precisa que no existan convenciones probatorias sujetos de pronunciamiento en este estadio. Bien, ahora sí nos encontramos previamente al interior del juicio de acusamiento en sede penal. Señorita fiscal, alegate apertura. Gracias, señor magistrado. Sí, gracias. Voy a oralizar. Señor magistrado, el Ministerio Público en este juicio oral, este juicio inmediato, va a aprobar que el señor Rommel Ciroinga Curasma es autor de la comisión del delito contra el patrimonio hurto grabado en grado de tentativa en agravio de Sara Gómez Jora y Richard Marco Antonio Corilla. Señor magistrado, el Ministerio Público va a aprobar que el día 19 de mayo del año 2018, aproximadamente a las 20 y 50 horas, en circunstancias que Sara Gómez Jora se encontraba visualizando el concierto en la Plaza San Cristóbal, es en instantes en que sintió un pequeño empujón y le sustrajeron su celular marca Huawei color blanco con número de IMEI 86 99 01 02 41 42 035, con una batería marca Huawei color negro de código número 215 6 UIG 512 y dos chips marca Intel de código 89 51 17 10 12 y uno 17 10 y una memoria de color negro de 4 GB. Asimismo se va a aprobar pues que en ese momento la ahora agraviada Sara observó a la persona ahora este acusado Rommel Ciroinga Curasma, no alejándose del lugar por lo que también pidió apoyo a los efectivos policiales que sea presentado como testigos, no alejándose del lugar por lo que pidió apoyo y es así que los efectivos policiales procedieron a la búsqueda de la intervención de la persona Rommel Ciroinga Curasma y es que en el Giron 5 de agosto de inmediaciones de la plaza San Cristóbal este le ubicaron y le realizaron el registro personal y le encontraron el celular de la agraviada a la altura de la cintura entre su correa. Sonida Fiscal, un minuto por favor doctora, disculpe que le interrumpa al sujeto policiales y bien se dicta el auto el control formal y sustancial error de la juridicatura aún para demitir el auto acumulativo de enjuiciamiento y situación de acusación oral. Reto trayendo los autos, reto trayendo los autos, Huancabélica veinticuatro de junio de 2021, autos vistos y oídos transitadas por la estación de control formal, control sustancial, convenciones probatorias y demisión de medidas de prueba, es de rego a demitir el auto de enjuiciamiento y situación de acusación oral, la cual conforme la motiva por ser penal vigente es un auto acumulativo. Por esta consideración se le salió el número uno. Dictar auto de enjuiciamiento contra el acusado. Rommel Ciro Inga, curasma, delito, urto agravado. Al amparo del artículo ciento ochenta y seis, número uno, en grado de tentativa. En agravio de Sara Jómez Jora, de Car, Richard, Marco Antonio Corilla. Segundo, auto acumulativo, autoiniciación acusional, en consecuencia, si que sea a juicio oral al acusado, Rommel Ciro Inga, curasma, delito, urto agravado, en grado de tentativa. Agradezco a Sara Jómez Jora, Richard, Marco Antonio Corilla. Tercero, precisar que no existen en conclusiones para autoridades en autos, precisar que los medios de prueba uno, de la judicatura, que incauta los, que confirma la incautación. Precisar que no existen convenciones para autoridades, precisar que no existen actores superconstituidos, sino solo dos agraviados. Precisar que no, que sean emitidos los medios de prueba y precisar que la acusada no existen medida de comparecencia, medida coaxitiva, la comparecencia simple respecto de la acusada. Ahora sí, con las salvedades y disculpas del caso, alegaste de la fiscalía. Continúe. Doctor, si es posible, ya lo he realizado, está grabado los hechos, eso es lo que voy a aprobar con el Ministerio Público para poder continuar o lo vuelvo a repetir. Continúe, simplemente continúe. Sí, ya, bueno, continuando, señor magistrado, estos hechos que ya he precisado, que va a aprobar el Ministerio Público en juicio oral, se encuentran previstos y sancionados en el numeral, en el primer párrafo del numeral uno del artículo 186 del Código Penal, concordado con el tipo base establecido en el artículo 185 y el artículo 16 de la misma norma sustantiva, por lo que el Ministerio Público solicita la pena privativa de libertad de dos años suspendida por el mismo periodo y al pago de reparación civil de 500 soles a favor de 250 soles para cada agraviado. Y estos, todos estos hechos, señor magistrado, van a ser probados y corroborados con las siguientes, los siguientes medios probatorios, la declaración testimonial de la gravedad Sara Gómez Jora, con la declaración testimonial del señor Richard Marco Antonio Corilla, con la declaración testimonial del efectivo policial Johnny Barbosa Rodrigo, con la declaración testimonial del efectivo policial Humberto Flores Poma, con las documentales que viene a ser la copia certificada del acta de intervención policial, copia certificada del acta de incautación del bien en materia de juicio oral, copia del acta de lacrado del celular, copia, el certificado judicial de antecedentes penales, que no registra antecedentes penales, los cuales son adecuados para la determinación de la pena, los antecedentes judiciales internos 08-2797, que indica que no registra antecedentes judiciales, lo mismo, para la determinación de la pena, el acta de inspección técnico-policial llevar a cabo en el lugar de los hechos, la resolución que decreta el número 1 de fecha 1 de junio del año 2018, en la que el juzgado declara fundada la confirmación judicial del bien incautado. He concluido, señor magistrado. Gracias. Bien. Han sido los alegatos de apertura presentados por la Fiscalía en relación a la permita práctica y permita de propiedad penal propuesta para efectos de encruciamiento en condición de alegatos de apertura de la Fiscalía. A su turno, no existiendo, al acto civil constituido, alegatos de apertura, doctor Luis Avor, adelante. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Señor magistrado, el día de la fecha, pues, la conducta imputada en contra de Rommel, Ciro Inga Curazma. En ese escenario, señor magistrado, nosotros, pues, dada la naturaleza de la misma intervención que ha sido en la ganancia delictiva, no queda otro sentido de reconocer los cargos, reconocer los hechos y, sobre todo, el sentido de poder nosotros solicitar en la etapa procesada respectiva la salida alternativa a través de una conclusión anticipada de juicio oral. Esto, señor magistrado, a razón de que, conferenciando con Rommel Ciro Inga Curazma, pues, él también ha mostrado esta posición de haber, pues, realizado esta conducta en error en cuanto a ello, también, pues, se encuentra sumamente arrepentida. En ese sentido, señor magistrado, estos son nuestros alegatos de poder establecer que nos vamos a encoger a la conclusión anticipada de juicio oral en la etapa procesada respectiva. Gracias, señor juez. Bien, gracias. Son las expresiones de la defensa técnica de la acusada en este modo de declinar el delegado de apertura para redireccionar su postura hacia una salida alternativa denominada conclusión anticipada. Señor acusado, Rommel, enciende a su cámara. Sí, Rommel Ciro. Doctor, lo escucho. Mire, señor Rommel Ciro, su abogado va a proponer una fórmula alternativa que es conclusión anticipada, cuyo objetivo es reducir la pena a favor del acusado. Para ello, requerimos sus respuestas. Escuche, por favor. La pena propuesta por la Fiscalía para este delito es dos años de pena privativa de libertad en condición de suspendida y reparación civil. Dos, perdón, 500 soles para dos agraviados. La pregunta para usted. Y antes de ello, le hago saber su derecho. Su derecho son, tiene su derecho a responder a las preguntas en el interditorio si llegamos a ella, tiene derecho a no contestar si decía que no decía contestar, tiene derecho a contar a su abogado, en este caso a todos los abogados, y tiene derecho a que dicho abogado le absuelva, excepto cuando esté siendo interrogado. ¿Comprende? Sí, sí, doctor, sí. Bien, ahora, repito. La pena que la Fiscalía propone es dos años de pena privativa de libertad en condición de suspendida y reparación civil 500 soles a favor de dos agraviados. Pregunta para usted, que tiene relación con lo que su abogado le propone. ¿Se considera usted autor de este delito y de la reparación civil? Conteste. Sí, doctor, sí, normal ya. Tengo que pagar, mamá. Bien. Habiendo oído la respuesta del acusado previamente asesorado por su defensa técnica, doctor Huiza Borda, se declara entonces la conclusión ante el acusamiento en la medida que existe el reconocimiento de la pena y la reparación civil. Sí. Doctor Huiza, ¿ha negociado con la Fiscalía o requiere tiempo con ello? Solicitaríamos un tiempo, señor magistrado, para coordinar con la Fiscalía. Gracias. Bien, con Dios. Doctora Liz, por favor, nueve con cuarenta, reiniciamos. No abandono la plataforma. Gracias. Doctora Liz, buenos días. Buenos días, doctor. Ya la he escuchado, doctor, entonces sí estoy de acuerdo, no hay problema, para llegar a la conclusión. Ya, doctora. En ese sentido, doctora, en cuanto a la reparación civil, ¿se podría estar haciendo una disminución, por favor? Ya que el señor va a asumir también su responsabilidad en ese sentido. Mire, yo creo que como ya ustedes me conocen, vamos a hacer el séptimo, lo sacamos de la pena y también igualito, del mismo módulo, bajamos la reparación civil. En un séptimo también, doctora. ¿Por qué no quedamos en cuatrocientos, doctora? Doscientos. Está bien. Está bien. Entonces, Rommel, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 doctor, claro. También está presente la señora Sara Gómez. Señora Sara. Señora Sara, ¿nos escucha? Sí, doctor, lo escucho. Ya, señora Sara, mire, pues, estamos llevando un acuerdo en cuanto a, pues, sobre todo para ustedes la reparación civil, para ustedes y su pareja, el señor Richard Artoni. En ese sentido, estamos proponiendo que el señor Rommel Ciro va a pagar cuatrocientos soles para ustedes, siendo también, pues, que el celular lo tienen en su posesión. Pienso, ¿es así, señora? ¿Ya lo han recuperado el celular? Porque no... No. Disculpe, permíteme hablar. El celular aún no lo tengo en mis manos. Lo tiene la señorita Liz Castro, si no me equivoco. Lo tienen todavía en la fiscalía y aún no me han devuelto el celular hasta que se lleve a cabo, justamente creo que ya se llevo a cabo hoy día, y es que estábamos esperando para que me pudieran devolver el celular. Y, bueno, también estoy de acuerdo en que, como estamos quedando en acuerdo, ya, pues, que sea cuatrocientos soles, ya no hay problema, yo acepto. Ya, doctora Liz, entonces, en ese sentido, con respecto a la reparación civil, estamos quedando en cuatrocientos soles a favor de los agradiados, y también supongo, doctora, que se dispondrá también la devolución del bien, ¿no? Porque estaba creo incautado. Sí, doctora, eso ya lo vamos a ver acá en la fiscalía después de todo esto en su oportunidad. En estos momentos nos concentremos en la conclusión y ya hay un trámite correspondiente dentro de la fiscalía. Porque ahorita está judicializado y no se puede, pues, ver ese tema. Ya nosotros lo vamos a ver ya a nivel fiscal, de fiscalía. Ya, entonces, eso sería nuestro seguro, doctora, sacando el séptimo de los dos años. Justo es el séptimo. A ver si usted también me ayuda para ver si coincide con lo que he sacado. Gracias. 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 Doctor, a mí me sale un año, seis meses, diecisiete días. Sí, claro, doctor, aplicando séptimo. Claro, redondeando, está ahí. Ya, un año, un año, seis meses, siete días, doctor. Entonces, esto es bajo las reglas de conducta. Voy a ir al artículo. El cincuenta y nueve, creo que es, doctora. Cincuenta y siete, creo que es, a ver, maldito, a ver, te lo estoy buscando. Cincuenta y nueve, cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Ah, ya, el cincuenta y ocho, doctora. Cincuenta y ocho, sí. Y el numeral dos, prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez. ¿Está bien? El dos. Claro, doctora. Y el tres. El tres. Comparecer mensualmente al juzgado. Personalmente y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades. Tres y cuatro. Bueno, el tres, el pago de la reparación civil. Esto, hay que ponerle un plazo. Ya, con respecto a ello. ¿Cuánto antes? Sí, doctor. Son cuatrocientos soles. ¿Cuándo podrías pagar los cuatrocientos soles? Yo lo pudiera pagar, doctor, si es posible, en cuatro partes. Porque ahorita, como ves en la situación, a veces, por estos problemas de la pandemia, todo, ahí directamente pasando un problema acá con mis familiares que están mal. Y con mi madre que está mal todo y no. Sí, 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 lo voy a pagar, pero quiero que me den, como digo, un plazo para poder pagarlo en parte, si me podrían ayudar en eso. En cuatro partes. Es mucho. Máximo, creo, y razonable, considero en dos partes. Más, atendiendo en cuenta la situación que estamos pasando, ¿no? Porque esto incluso debería ser cancelado en una cuota. Pero, razonablemente, potencialmente, considero que dos cuotas tendría que ser un esfuerzo. Ya. Claro, doctora, ya sería también algo válido, ¿no? En dos cuotas. ¿Y a la primera cuota cuándo? Disculpe. Los primeros doscientos soles, Romero, ¿cuándo podrías cancelar? Para la quincena sería, doctor, para la quincena. ¿De julio? Sí, o si es para fines, también mejor. Para la quincena sería, doctor. Quincena de julio, un día jueves, 15 de julio. Doctora, la primera cuota para el 15 de julio, por favor. Ya, está bien, un ratito. Ya, el 15 de julio, ¿no? ¿Qué día es? La primera. El 15 de julio es el jueves. Ajá. Y la segunda cuota. Loscientos soles para el 15 de julio. Y la segunda sería para el 16 de agosto, ¿está bien? Lunes. Claro, 16 de agosto. Sí, doctora. El 16 de agosto. Ya. Creo que ya está, este, al acuerdo. Todo esto bajo percibimiento de revocarse la medida, la suspensión de la pena. Señor. A ver. Señor Rommel, le informo que en caso no cumplieran los, las, las reglas de conducta que se les va a establecer, ¿no? Se le va a revocar la pena y, este, esto quiere decir que se va a convertir en efectiva. Señor, tiene que cumplir a cabalidad conforme se señala estas reglas de conducta. Ya, señor, ¿está de acuerdo? Sí, doctora, sí. Bueno, este, resumiendo, la pena de imponerse sería un año, seis meses, siete días, suspendida por el mismo periodo, con las reglas de conducta establecidas en el numeral 2, 3 y el pago de la reparación civil de 400 soles, 200 soles el 15 de julio, 200 soles el 16 de agosto del 2021, bajo percibimiento de aplicarse lo establecido en el artículo 59 del Código Procesal Penal, esto es, de revocarse la pena suspendida y convertirse en efectiva. ¿Conforme? ¿Conforme, este, doctor Huiza? Sí, por esa parte, sí, señor Rommel, es lo que se va a aprobar, o lo que vamos a solicitar que se apruebe, y si usted incumple, pues, la consecuencia va a ser que usted va a ir al penal. Le recomiendo que cumpla en todo sentido lo que estamos acordando en esta oportunidad. ¿Está bien? Sí, sí, doctora. Señora Sara. Sí, ahora, respecto a la reparación civil, señora Sara y señora Márquez, Señor Richard, este, ya usted nos ha escuchado, bueno, se está tomando en cuenta la situación por la que venimos atravesando todos, se está considerando la suma de 200 soles para el 15 de julio y 200 soles para el 6 de agosto, ¿están conformes? Sí, señora doctorita, estoy de acuerdo con lo manifestado. Ya, señora Sara, ¿usted? De igual manera, estoy de acuerdo, doctora. Ya, siendo así, voy a pasar a oralizar lo acordado. Gracias. Doctor, señor magistrado, puedo realizarlo ya, este, la conclusión que hemos arribado. Gracias. Bien, vamos a iniciar la sesión. Antes de ello, señorita fiscal, una precisión. Bueno, en este espacio que se ha reservado para la plática y el debate judicial y abogadil, en su recreación de consultorio de vista fiscal, si bien se invoca, y usted va a precisar el artículo 186 de la edad 1, para efecto de sustanciar la pena en estos autos, enumerando durante la muerte del agravante, el párrafo 1 de ese artículo es, la pena corresponde no menor de 3 ni mayor de 6, hablando del hurto con el agravante antes invocado. Bueno, si la edad 1 es 3 a 6, ¿cómo así posiciona la pena en dos años? Bueno, ya se ha, sí, ya hemos pasado por el control, doctor, pero sin embargo le preciso, doctor, es así, se ha tomado en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Código Procesal Penal, doctor, en la cual indica que el juez reprimirá la pena disminuyendo prudencialmente la pena. Entonces, siendo así y estando en lo establecido en el numeral 3 del tercer párrafo del artículo 95, dice que cuando concurran circunstancias atenuantes, privilegiadas o agravadas, cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera, tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior. Bueno, tomando en cuenta esto, señor magistrado, se ha considerado, se le ha bajado un año a dos años, o sea, un año, de tres años, un año, entonces se ha dado dos años. Bien, entonces, corríganme, por favor, se está invocando a la tesis de atentativa, artículo 36, 16, que da cuenta de la disminución prudencial, la expresión prudencial, y a partir de ello, se esboza o se correlaciona, dicha postulada con el artículo 45A, en particular, el numeral 3, y específicamente el literal A, por debajo del tercio inferior. Lo cual significa que si el punto, que si el ápice de consideración era tres años, como punto medio, o punto inicial, entonces, acuña la disminución prudencial, y luego de ello, el 46, que tiene relación, 45, en relación con, por debajo del tercio inferior. Esto es por debajo de tres. Es así que llega usted, por debajo de tres, más la producción prudencial, a dos años, ¿correcto? Así llegué, doctor, sí. Bien, muy amable. Continúe. Fiscal de cuentas, el acuerdo en pena y reparación civil. Sí, señor magistrado, el Ministerio Público, con las PAPES, ha llegado a la siguiente conclusión, anticipada del juicio oral. Atendiendo a que se le ha rebajado el séptimo, señor magistrado, la pena imponerse sería de un año, seis meses, siete días. Suspendida por el mismo periodo. También suspendida, y con las siguientes reglas de conducta. La establecida en el artículo cincuenta y ocho del Código Penal, señor magistrado, numeral dos, numeral tres, que es la siguiente. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez, comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades. Asimismo, al pago de la reparación civil de cuatrocientos soles en dos cuotas, señor magistrado, la suma de doscientos soles el quince de julio del dos mil veintiuno y la suma de doscientos soles el dieciséis de agosto del dos mil veintiuno. Señor magistrado, todo esto en caso de incumplimiento por parte del ahora acusado se aplicará en lo establecido en el artículo cincuenta. En el numeral tres del artículo cincuenta y nueve del Código Penal, esto es de revocar la suspensión de la pena. Gracias. Bien, ¿el medio de pago va a ser un depósito al número del expediente, doctora? Sí, el señor magistrado, al número del expediente. ¿Cuánto están haciendo el pago? Bien, en cámara del señor acusado, Romel Inga, Romel Ciro Inga. Sí, doctor. Mire, señor Romel Ciro Inga, en vía de negociación, la fiscalía con su defensa técnica están arribando a una propuesta alternativa con una condena atenuada hacia su persona, por lo cual sería condenado a diez meses, perdón, a un año, seis meses y siete días. Y reparación civil, cuatrocientos soles a pagar doscientos soles cada uno el quince de julio y el dieciséis de agosto. ¿Se encuentra usted de conforme? Romel Ciro. Romel Ciro, encienda su cámara, por favor. Doctor, parece que salió de la plataforma. Sí, el especialista busca llamar por teléfono a la persona y o reenvía el enlace al efecto de obtener su respuesta. Mientras vuelve el señor Romel, el doctor Huiza, ¿alguna precisión u observación? No, señor magistrado, sobre todo el acuerdo ha sido consensual entre todas las partes, incluida la parte agraviada, sobre todo en el sentido de remarcar, señor juez, pues la pena que se está solicitando en su carácter condicional, pues cumple con todos los presupuestos establecidos en el artículo cincuenta y siete del código penal, ya que la pena no supera los cuatro años, así mismo, pues que la modalidad, el comportamiento y sobre todo el compromiso que tiene con respecto al delito por parte de Romel, Inga hace prever que esto va a ser algo favorable en su conducta del imputado. Asimismo, Romel Inga no es, no se trata de un agente reincidente o habitual, ya que sería para el caso de autos un agente primario. En ese sentido, señor magistrado, pues cumpliendo con los requisitos que establece la norma, solicitamos, tenga a bien su despacho aprobando los mismos y se emita la resolución que así lo establezca. Gracias, señor juez. Buena tingencia, regresando al artículo cincuenta y siete al fin de enriquecer las tesis fiscales. Bien, Sara Gómez Cora. Sí, doctor. Operación Civil 200 soles, ¿estás de acuerdo? Sí, doctor, estoy de acuerdo. Richard Antonio Corilla, ¿te cuenta conforme? Sí, doctor, de igual manera, está de acuerdo. Romel Ciro Inga, ¿ingresó? Especialista, ¿ingresó Romel Ciro Inga, el acusado? Doctor no ingresa. Ya, entonces ya por teléfono y todo por teléfono. Y pones el teléfono al aire. Gracias. 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 Se está conectando de nuevo, ¿no? Me dijo que se conecte. Ok, doctor. Reiteré al doctor Luisa que ingrese para efectos de terminar con esta audiencia. Avisa al especialista apenas ingresa el acusado. Ok, doctor. Se agradece a los sujetos con la salida de la paciencia debida por el tema del COVID. A veces suele suceder este tema de incidentes con la conexión de los sujetos procesales acusados. En todo caso, doctor Luisa igual envía el teléfono de su defendido al especialista. Puede echar a efectos de enlazarlo por teléfono en la medida que no puede ingresar dicho sujeto procesal. Ahí está el teléfono especialista, toma nota 926-214-006. Gracias. 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 Sa�ED. Gracias. Gracias. el señor magistrado señor magistrado ya está en el celular por la llamada bien ponen altavoz en el micro señor acusado ¿está ahí? señor ¿está escuchando? sí, sí señor Rommel ¿se encuentra conforme con el acuerdo en pena y reparación civil negociado ante su abogado y la fiscalía? doctor, sí bien, se va a emitir la sentencia conformada se le hace presente que el apercibimiento, señor, en caso que usted no cumpla con una de estas reglas incluidos los 400 soles usted podría ingresar directamente al penal, ¿comprende? ¿comprende señor? señor ¿comprende lo que le ha dicho el juez? no, 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 no yo todavía no he sistema tampoco especialista, guarda silencio en las demás partes señora acusada, ¿comprende? ¿comprende? está conforme Bien. Artículo 186, numeral 1 del Código Penal, en agravio de Sara Gómez Jora, y marco Richard Marco António Jorilla, y 1, parte positiva, recibe la Fiscalía, que el factum de imputación se correlaciona con que a las 20.50 horas del día 19 de mayo de 2018, en circunstancia que la agravidad se encontraba, entiéndese, la agravidad de Sara se encontraba en un concierto de San Cristóbal, fue objeto de un empujón y como consecuencia de ello se le habría sustraído su celular, color blanco, cuyos códigos y características ha reflejado la Fiscalía, además de dos chips en tel y una memoria. En consecuencia, observa retirarse del lugar al acusado y con auxilio policial logran intervenirlo, le buscan al acusado y le encuentran el celular de la agraviada, quien además reconoce a quien le había sustraído su celular vía el empujón en aquellas circunstancias. Acusación fiscal. La acusación fiscal se correlaciona bajo este factum de imputación con el delito 186.91, hurto agravado, esto es, bajo la agravante durante la noche. Bajo ese marco fáctico, la Fiscalía posiciona la pena, según su requerimiento acusatorio, oralizado de más en audiencia en dos años de pena privativa y libertad en condición de suspendida, bajo la premisa de tentativa. Precícese que si bien el artículo 186, numeral 1, tiene como marco punitivo 3 a 6 años, la Fiscalía ha requerido de su requerimiento acusatorio y oralizado y explicitado en la presente audiencia que la imputación a dos años versa en las siguientes dos hipótesis. Número 1. Invoca la Fiscalía que, como quiera que el acusado fue intervenido en flagrancia y encontrado el celular entre sus prendas, invoca la tesis de tentativa. Esto es, la gente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo, toda vez que fue encontrado en flagrancia. Bajo esa premisa, requiere la Fiscalía de su requerimiento acusatorio y también en judicial que el juez pueda reprimir la pena, disminuyendo prudencialmente la pena. Correlaciona dicho marco procesal con el artículo 45, literal A, o 45A, numeral 3, literal A. Cuando concurran circunstancias, esto hablando de que la pena tiene las siguientes etapas para individualizar la pena. Cuando concurran circunstancias atenuantes a privilegiadas o agravantes, se termina de la siguiente manera. A. Tratando circunstancias atenuantes, vinculando en este caso a la tentativa. La pena concreta se determina por debajo del tercio inferior. Es en esos dos contextos, premisa de tentativa y bajo el tercio inferior, además de la disminución prudencial, que la Fiscalía redirecciona en su requerimiento acusatorio de los tres años, o sea, parte de los tres años como punto inicial, hacia dos años. Esto es, invoca la disminución prudencial del juez del artículo 16 y además el artículo 45A, numeral 3, literal A, a efecto de posicionar finalmente la pena en el universo de tres años, perdón, dos años de pena, abriente y libertad, en condición de suspendida bajo la premisa de tentativa. Auto y enjuiciamiento. Luego de los autos, por el auto y enjuiciamiento, es intercución oral al acusado como autor del delito contra el patrimonio autoagravado. Luego repetimos, pena, dos años en grado de tentativa, por las premisas antes invocadas, reparación civil 500, 400 soles, que reformula en audiencia de la Fiscalía vía negociación o vía conclusión anticipada, repositora de 500 a 400 soles. Conclusión anticipada del debate. A la luz del artículo 1 y 2 del artículo 372 del sustantivo penal, se establece que después de instruir los derechos de los acusados, el preguntarás, se admite, si el autor participa en el delito, situación que aconteció en autos, y el acusado asesoró por primera técnica, contestó positivamente que sí acepta los cargos, lo cual significa que debe expedirse la sentencia condenatoria en el plazo de ley, y ese es dentro del numeral 3 del artículo 7, esto es el tema de 48 horas. En ese contexto, es impresionable precisar que el acuerdo plenario 5008 permite la negociación anticipada y vía conclusión anticipada en caso del acusado, en la medida que el acusado haya admitido los cargos en pena y reparación civil, situación que ha acontecido audiblemente en los autos. Como consecuencia, progresalmente se dispuso la conclusión anticipada del acusamiento, y por tanto, es de rigor sopesar en este estadio el acuerdo de pena y reparación civil postulado por la Fiscalía. La parte considerativa del acuerdo de pena y reparación civil. Refere la Fiscalía que producto de la negociación con la Fiscalía Técnica y el acusado con participación activa en los presentes autos de los dos objetos agravados, reiteramos, no constituyendo esa mejora civil, se arriba al siguiente acuerdo. En vía de proposición. Del universo de dos años o 24 meses de pena propuesta, en vía de determinación, en vía de tentativa, e invocando el artículo 16 de definición provincial del artículo 45a, en número 3, literal a, solicita la pena que de la pena de dos años postulada primigeniamente de pena prioritaria en condición suspendida, la atenuación o disminución del séptimo, respectivamente, en efecto, en efecto, posiciona la pena residual en un año, seis meses y siete días, en condiciones suspendidas. Este extremo es razonable aprobarlo en la medida que resiste el cambio de legalidad en la atención a la disminución por el acuerdo penario antes invocado, entendido o contextualizado como beneficio premial en favor del acusado cuando se acepta la pena y reparación civil. El periodo de prueba también es razonable aprobarlo por el mismo espacio de tiempo toda vez que es objeto de negociación y además debe sugerir las arreglas de conducta del acusado a fin de ver si en efecto cumple con aquellas y, por tanto, merece mantenerse en la situación de suspensión de la piscina. Suspensión de la pena que, además, tiene correlato directamente con el artículo 57 del dictativo penal cuando refiere o cuando da los supuestos para ello. Número uno, que la condena se refiere una pena prioritaria en el año mayor de cuatro años. Reiteramos, bajo el prisma del grado de tentativa y el bocán del artículo 45a. Numeral 3, literal A, esto es tanto por la discriminación providencial por el juez y por debajo del texto inferior, es que se posicionan dos años. Por tanto, el primer supuesto del artículo 57, la pena se refiere la pena prioritaria en el mayor de cuatro años resiste el cabrón de legalidad toda vez que está posicionando la pena en el universo de dos años. Segundo, numeral 2 y 3, la naturaleza del modelo del delito, etc., permite un pronóstico favorable del acusado y que éste no tenga condiciones de residente habitual. En este contexto, no se ha esbozado algún pronóstico desfavorable en términos delictivos que permita la no cópula del segundo supuesto del artículo 57. Finalmente, por precedente vinculante a penales, se tiene que cuando se esboza la tesis de reincidencia o habitualidad de abierse un plenario con las sentencias penales con ingreso efectivo al penal del acusado para el efecto de debatir la presencia o no de la reincidencia en autos. No estando ello presente en autos, todo es que la gente que le invoca que ello no está así y no habiéndose abierto un plenario con sentencias efectivas del acusado, máximo que éste no tendría antecedentes penales, es de rigor precisar que el artículo 57 entre los tres numerales convergen en autos. Por lo tanto, el extremo de la supresión de la pena también resiste el gran debería, por lo tanto, es de rigor aprobarla. La regla de conducta del artículo 58 también es de rigor aplicada al presente acusamiento. Todo es que el acusado debe sujetarse a periodo de prueba, entre ellos a cumplir previsión del sentencia de salud donde recibe, comparecer mensalmente a juzgado por el personal y justificante de sus actividades y depredados de daños causados. En este mismo daño causado se ha aprobado la reparación civil reformulada a 400 soles a pagar el 15 de julio, 15 de agosto, 200 soles, con lo cual se considera 200 soles a favor de la agredad, con lo cual se considera concluido este extremo. Un reparación civil que además debe sustentar el canon de proporcionalidad y razonabilidad y entendiendo que el acusado o que el agraviado se verá resarcido con 200 soles cada agraviado, fluye entonces proporcional este extremo también a probarlo. El extremo de comparecer mensualmente al juzgado personal. Senita fiscal, ¿a qué juzgado va a comparecer el acusado a fin de rendir cuentas de sus actividades? Señor magistrado, yo lo he realizado para que sea persona vocabélica, pero si nos da dos minutos, doctor, de repente para conversarlo, porque me parece que está en Lima, entonces sería más adecuado y va a poder cumplir con mejor efectividad. Bien, dos minutos. Gracias. Doctor Jaime. Sí, doctora, le explico. Sí, creo que vive el señor en Lima, ¿no? Sí, doctora. Lo conveniente sería, doctora, que solicitemos el registro de firmas, cambio de registro de firmas a la ciudad de Lima, porque el señor ya está viviendo ahí. ¿Dónde sería más cerca? Porque también la situación que cumpla es en San Juan, del Urigancho. Claro, con respecto a su domicilio que tiene Lima. Ya, de acuerdo al domicilio que tiene, entonces. Ajá, sí, el distrito judicial creo que pertenece a Lima Centro. ¿A cuál será? Lima, Lima Centro. No, no creo, Lima Centro no, San Juan del Urigancho. Le preguntaríamos al señor. A ver, por favor, pregúntele. A ver, voy a buscar el registro. A ver, señor... Señor Rommel, ¿nos escucha? Sí, doctor, lo escucho. Ya. ¿Dónde exactamente queda tu domicilio? Por Avenida Mariategui. Avenida Mariategui. ¿Dónde está? ¿En qué distrito? San Juan del Urigancho. Lima Este, doctor. Lima Este. Cerca tu domicilio, ¿sabes dónde queda un local del Poder Judicial? De la Fiscalía, del Poder Judicial. No, doctor, será en el centro. No, Lima Este, doctor. Sí, eso sí, ya sé. Ya, Lima Este. Lima Este. Ya, conforme, ¿no? Sí, 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 doctor. Ya, gracias. Doctor, sí, este... Para que se viabilice mejor, señor magistrado, se le solicita que sea, pues, este... Que se apersone a justificar sus actividades y a firmar en el Distrito Fiscal... Perdón, en el Distrito Judicial de Lima Este. Bien, muchas gracias. En atención a su domicilio. En atención a su domicilio actual. Con esta precisión, se continúa la emitida de resolución. Por tanto, el extrema de la reparación civil, o perdón, la actividad de conducta, debe comparecer mensualmente a juzgado... Personal, últimamente, a juzgado de investigación preparatoria de turno asignado al Lima Este. Todo ello, bajo apercibimiento... Todo ello, bajo apercibimiento expreso de... ante su eventual inculpimiento por el señor sentenciado... de revocarse este extremo de la suspensión de la pena y de haberse enterramiento del acusado en el sacerimiento penitenciario que es el que es el que es. Como tal... De conformidad con el numeral 2, artículo 32, en aparición... Durante con el numeral artículo 100 de la ley de 52, un criterio de conciencia, que es proporcionante la personalidad y la identidad injusta y la reparación civil, el primer juzgado de personal penal penal de Huantua y Caracel 3.1 aprobando el acuerdo de pena de la operación civil por su lado por la gesta Lula respecto del acusado Rommel Ciro Inga Curasma 2 condenando a Rommel Ciro Inga Curasma la pena de un año, seis meses siete días de pena de prioridad y libertad en condición de suspendida en su ejecución pena que empieza a computarse el día de la fecha 24 de junio del año 2021 suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de un año, seis meses y siete días bajo la siguiente regla de conducta 1 prohibición de ausentarse en lugar de residencia sin autorización judicial 2 comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para formar cuenta de sus actividades ello en los juzgados de investigación preparatoria de Lima este, este turno 3 preparar los daños causados por el delito o cumplir su pago fraccionado en este extremo se aprueba el acuerdo fraccionado de pago por la suma de 400 soles que el acusado perdón que el sentenciado abonará mediante el puesto judicial bancario a este expediente en esta sede judicial en fecha 15 de julio y fecha 16 de agosto del presente año cada uno por 200 soles a favor de cada agraviado regla de conducta bajo apreciamiento en caso de incumplimiento de revocarse el extremo de la suspensión de la pena y ordenarse el internamiento en el sentimiento penitenciario que designe el INPE para el sentenciado a fin de que cumpla con efectividad la pena condenada fijar 3.3 fijar como reparación civil el monte de 400 soles a favor de los agraviados Sara Gómez Jora Richard Marco Antonio Corilla a favor a razón de 200 soles a cada uno de ellos según el acuerdo fraccionado y el apercibimiento precedentemente reseñado reiteramos el apercibimiento en todos los casos revocar la suspensión de la pena y el real internamiento del sentenciado en nuestro sentimiento penitenciario de Huancabélica o el pendiente penitenciario que designe el INPE inscríbase la presente con la formididad de ley señor sentenciado ¿se encuentra conforme? si doctor si bien se le invoca al cumplimiento señor sentenciado porque luego de su sentencia el ingreso al penal simplemente depende de que usted cumpla o no la regla de conducta ¿correcto? si doctor bien doctor Huizar conformidad conforme señor juez gracias doctor doctor Alice Castro conformidad doctor estoy conforme solamente que se precise que no es 7 días es 17 días doctor es un año 6 meses 17 días con la precisión el ruido judicial 17 días sí conforme señor correcto señora Sara Gómez conformidad Sara Gómez Richard Antonio Corilla Richard Antonio Corilla bien se precisa que el dicho su cuerpo de Sales antes de resolver en estado de acuerdo con la sesión perdón con el acuerdo en extremo de la reparación civil que es la parte que les toque a ellos de 200 soles que como se ha precisado depositará en las dos fechas antes mencionadas 15 de julio y 16 de agosto como regla de conducta el señor sentenciado bajo constancias de depósito judicial a este expediente para el respectivo de dos soles acusados siendo hoy así integrando la misma y ante la conformidad de los sujetos procesales máximo que los arreglar con la posibilidad de proceder se declara consentida la misma para el efecto y se dispone de su ejecución en la instancia correspondiente bien siendo 10 con 13 de la mañana buenos días con todos buenos días con todos Gracias.